¿Todo bien, Nati? Me escribió Matías Dice que está en Perú y que nos veamos Ay, no sé, no sé qué hacer Bueno, tú me has dicho que siempre lo has querido mucho, ¿no? Sí, 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 sí Al fin y al cabo él también fue víctima de Marcial Nos hizo tanto daño desde niños Bueno, entonces no creo que sea nada malo reencontrarse, ¿no? No sé No sé, no sé Hoy Me sentí muy cómoda con Davis, de verdad Todo se sintió muy bien Hasta que pasó algo que me hizo sentir mal ¿Qué pasó? Nati, ¿qué pasó? Estábamos caminando por Coyique, que es el barrio donde creció Davis Y... Me encontré con Tabito ¿Qué? No Nada, nada Él quería hablar y yo no quería escucharlo No quiero hablar con él, no quiero verlo Pero es un mentiroso, al igual que todas las personas que conozco acá Tabito Ay, Tabito, hola Ay, ¿nos ayudas, por favor? Sí, 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 sí Porque... Ay, yo me doy un tono afuera ¿Cómo les fue? ¿Todo chévere? Muy bien, Tabito A la gente le gustó nuestra comida Sí, mañana tenemos otro evento Ay, cada vez nos va mejor Nos vamos para arriba Estoy cumpliendo mi sueño Tabito, ¿pasa algo? Sí, ¿por qué estás así, tan cabizbajo? Es que... Nati regresó ¿Qué? Sí Y... Tengo miedo que el chacal se entere y que la encuentre Tranquilo Tranquilo, Tabito No le va a pasar nada a Natalia Sí, no creo que ese tipo le haga daño a su propia hija Seguro tienen razón Pero es que... Me preocupa porque está sola y... Cuando la vi... Tenía unos ojitos... Muy tristes Nati... Ya no es la misma de antes Por fin Por fin me respondió Tía, vas a tener que portarte bien Pero él le está botando fuego como loca Viejo Me acaba de responder Natalia Natalia No me juegues con eso, Matías No, no, no Estoy jugando Acaba de llegar a Perú Mañana la voy a ver Voy a almorzar con ella ¿Está acá? ¿En serio? Sí, lo puedes ver tú mismo Me acaba de escribir Ese es mi muchacho que ha hecho Te dije, viejo Te dije, te dije Te dije que le iba a encontrar Te dije Ni siquiera cuando eres un chico me abrazabas así Viejo Quiero agradecerte Por darme otra oportunidad Yo sé que la fregué Perdóname No, no Ya no hablemos de eso Lo importante ahora es concentrarnos para recuperar a tu hermana Igual prefiero yo hablar solo con ella Luego le hablo de ti Para asegurar las cosas Ya Sí, sí, claro Tienes razón Es mejor así Bueno Ah, Matías Igual yo quería hablarte de otra cosa Quería pedirte que Por favor No quiero que te vuelvas a acercar a Estrella ¿Por qué? ¿Pasó algo? No me digas que la estás molestando No, no, no No es nada de eso Es solo que Tú estás para otras ligas, hijo No tienes nada que hacer con una mujer como ella Es solo eso Vamos, chicos A meterle ganas Técnica Técnica, ¿eh? Pies juntos Pies juntos Hasta el fondo, chicos Vamos Dos vueltas más y terminamos, ¿eh? ¡Esa gente! ¡Ey, cobra! ¡Hala, cobra! ¡Ey, cobra! ¡Ey, cobra! ¿Qué guías, no? ¿Qué pasa, hermano? Solo vine a ver a mis causitas Ese, tú eres bueno, ¿eh? Ese, bravo, ese muchacho Debería verlo correr en las calles ¿Tiene un pique? ¿Te quedó claro? No quiero que te acerques a los muchachos Este es un espacio público Si yo quiero, puedo estar acá Pero tú no puedes hacer nada Y eso creo que lo sabes Me enteré que fuiste a preguntar por mí A la comisaría ¿Tú cómo sabes eso? Mi amigo Tengo mucha gente Mis contactos Deja de fregarme No vas a lograr nada A mí nadie me va a atrapar Yo sé dónde vives ¿Y con quién? Deja de fregarme Si no quieres ver a otro muertito No quiero que te metas con los chicos ¿Me entendiste? ¡Bájate de estupidas, Estado! ¡No me jodas! Olvídate de mí Nunca Yo no voy a parar Hasta que termines en la cárcel Yo voy a vengar la muerte de mi hermano No me importa si conoces a tu gente Yo no voy a parar Hasta que termines en la cárcel No voy a permitir Que le hagas a los chicos Lo mismo que hiciste conmigo Y con mis amigos ¿Eso crees? ¡Gente! ¡Vengo otro día! ¡Yo pongo la chela! ¡Yo pongo la chela! ¿Pero cómo que no puede hacer nada, jefe? A ese tipo lo vienen buscando Desde hace años Encima ahora está fregando Los chibolos Tienen que hacer algo Para agarrarlo Si no sabemos dónde está Es imposible hacer algo ¿Usted conoce su dirección? El cobra No tiene dirección Él Para en la calle Por acá Lo que tiene que hacer Es peinar la zona Usted fue ayer a la comisaría, ¿no? Ya lo deben estar buscando Hace años me tienen Con ese floro, jefe Mire Se trata de la vida De los jóvenes del barrio Ese tipo es un asesino Es peligroso Tenerlo suelto Lo mejor que puede hacer Es no meterse con ese criminal La vida de sus seres queridos Vale mucho más ¿Cómo puede decirme algo como eso? Mire Hay alguien que está protegiendo A este criminal Alguien que lo quiere tener afuera ¿Me comprende? Hay billete de por medio Así que mejor Noen Másской No, no, no No me importa No sé Vamos mirar Vamos mirar Vamos mirar Vamos mirar Vamos mirar A Jason Vamos mirar Dанные Agre links Vamos mirar Vamos mirar A Verkehr Gracias por ver el video.